La primera fiesta de ascenso El equipo vetense es el colista de la categoría, con 10 puntos en 27 jornadas, 26 goles a favor y la friolera de 101 goles en contra. Este será el tercer enfrentamiento de la temporada y los dos anteriores se saldaron con mismo marcador, 6-0 en pretemporada en Santo Domingo y en la primera vuelta 0-6 en la pizarra. A pesar de estos precedentes, los estadionistas han entrenado con la intensidad habitual durante la semana. El cuerpo técnico ha convocado a toda la plantilla y están mentalizados de que a pesar de que el rival sea el colista, hay que salir con fuerza, intensidad y a darlo todo. El cuerpo técnico también ha incidido en que los jugadores no se confíen. No pensar que el rival es el último clasificado, sino pensar que llevamos peleando durante muchos meses por este sueño, por este objetivo y ahora estamos a un paso. Yo creo que el equipo está preparado para hacerlo aquí en casa, que era lo que todos nosotros queríamos, sobre todo celebrar el título aquí en casa y quitarlo cuanto antes mejor. Después del partido del Bosco se dio esa posibilidad y a ver si podemos lograrlo. Pero lo que nadie disimula es que es una semana especial y que el domingo puede llegar el premio tras 10 intensos meses de trabajo. Muchísimas. Es el partido que todos esperamos desde que empezó esto. El equipo está muy bien, está muy animado, sabiendo que vamos dando pasos de gigante porque cada vez nos queda menos. Y para nosotros es muy importante ir quitándolo de en medio a falta de cuatro partidos y lograr todo lo que hemos logrado este año hasta el partido del Bosco, donde no habíamos perdido un partido en toda la Liga, no nos habían metido ningún gol en casa y creo que tiene mucho mérito. La gente pensará que es muy fácil jugando en segunda regional y lograr todos estos éxitos, pero son tres grupos y no todo el mundo puede hacer lo que hemos hecho nosotros y creo que tiene muchísimo mérito aunque estemos en segunda regional. También llega el momento de hacer balance cuando llega el final de temporada y el técnico blanqueazul tiene claro el resumen del año. Tiene mucho mérito todo desde el principio, desde la creación del club a los primeros fichajes, la incertidumbre de no saber lo que teníamos Luis y yo para poder formar el equipo y luego pues bueno, la verdad que hemos tenido la suerte de encontrarnos con, sobre todo con grandes personas que sabían lo que estábamos buscando desde un principio, ha habido mucho curro desde agosto y creo que bueno, ahora lo fácil es decir que bueno, lo que te decía antes, que es segunda regional y que es un paseo, pero yo creo que no. Nos ha costado en muchos partidos, en unos partidos hemos estado mejor que en otros, pero creo que en la mayoría de ellos hemos demostrado que el objetivo que teníamos todos en mente íbamos a ir a buscarlo desde un principio, ante las dudas de los primeros partidos de Liga, donde estábamos en la mitad de la clasificación, pero yo creo que bueno, que el equipo poco a poco se fue haciendo más equipo, que es lo importante, que era lo que igual no teníamos al principio, pero yo creo que bueno, merecidamente estamos ahí y esperemos ya quitarlo ya el domingo. A pesar de que el sueño está a un paso, lo primero es el partido. No tenemos nada preparado, pero habrá que celebrarlo. Y plantilla y cuerpo técnico tienen claro lo que quieren para mañana domingo. Nada, mucho apoyo, que lo necesitamos sea el partido que sea, que animen, que disfruten y que celebren con nosotros, pues si es posible, espero que sí, el ascenso. Por supuesto que sí, que bueno, nos gustaría muchísimo de que el campo, pues bueno, se notase un ambiente de gala, que la gente sabe que ha estado aquí apoyándonos y viniendo a vernos aquí en casa y muchísima gente fuera de casa también, que eso es digno de mención, de que muchísima gente viene a vernos un partido de segunda regional, igual un domingo por la tarde o un sábado por la mañana, que seguramente que mucha gente preferirá hacer otras cosas y están siempre apoyándonos, con lo cual yo creo que el ascenso, si lo logramos el domingo, va dedicado a ellos. Por esta razón el club facilita a cada socio la posibilidad de retirar dos entradas de acompañante de manera gratuita, que también se podrán retirar mañana en la propia taquilla de Santo Domingo. Todo ello para que mañana a partir de las 12 y cuarto, Santo Domingo luzca sus mejores galas, para homenajear y disfrutar con esta plantilla y cuerpo técnico del primer ascenso de la historia del estadio. Estadio, no faltes a la cita. El domingo nos vemos en Santo Domingo para celebrar el ascenso. Estadio, una, dos y tres, ¡Estadio!